Hacia la una de la mañana nos informan de un incendio vehicular en el sitio Vía Río Hermitaño, la Lizama, kilómetro 127 más 200. Al parecer, este incendio en este vehículo se había generado una hora, hora y cuarto antes de ser reportado a nuestra institución bomberil. Cubrimos este incidente con un carro tanque nuestro, dos unidades, el vehículo, un bus de Copetran de placas XBP916, número interno 7548, el cual cubría la ruta Medellín-Maicao. Este vehículo se quema totalmente y la versión que nos da el conductor, decía Alejandro Duarte, es que al parecer el incendio comenzó por un cortocircuito en la parte trasera de este bus. Este es el informe del incidente atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hacia la una de la mañana en la vía, la Lizama, vía Río Hermitaño.